Muchas gracias, diputada presidenta. Adelante, diputada. Acudo a esta tribuna a presentar posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRD a propuesta de iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 114 y 115 del Reglamento de Cámara de Diputados. La propuesta que hoy pongo a su consideración, en la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del reglamento de esta honorable Cámara de Diputados, tiene como propósito fomentar la participación activa de los legisladores en el desahogo del orden del día, a través de la introducción de un nuevo tipo de moción, cuyo objeto primordial es la alteración inmediata del orden del día, adelantando la discusión de un asunto. Con esta reforma, se fortalece la discusión de los dictámenes que estén enlistados a discusión en el orden del día, dando como consecuencia la permisión de la prelación de discusión o votación de la materia por agotar en la conducción de una sesión. Nosotros, como legisladores, debemos de buscar el fortalecimiento del reglamento por medio de mejoras legislativas. Existen parlamentos sudamericanos, Argentina y Paraguay, que ya contemplan la figura jurídica de moción de preferencia. Los tiempos exigen que nosotros, como operadores del sistema jurídico mexicano, seamos cercanos al modelo de legislador racional, donde impere la vehemencia, la elocuencia y el ideario de cada legislador. No hay mejor manera de resaltar el centenario de nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que enaltecerla por medio de reforzar al reglamento de la Cámara de Diputados que favorezcan el diálogo constructivo y la discusión abierta de los temas que, por su importancia y trascendencia, afectan a todas y todos quienes habitamos en este país. Por ello, me permito traer a esta tribuna la máxima que Venustiano Carranza encomendó a los Constituyentes de mil novecientos dieciséis. Toca ahora a vosotros coronar la obra a cuya ejecución espero os dedicaréis con toda la fe, con todo el ardor y con todo el entusiasmo que de vosotros espera vuestra patria, la que tiene puestas en vosotros sus esperanzas y guarda ansiosa el instante en que le deis instituciones sabias y justas. Muchas gracias, diputada presidenta.